Jejeje El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Corte Corte Solo la flor Quiero mejor De cada instante Viaje Y disfrute Y disfrute Luces Y más Que otro cual Quiero Y así Sin descansar Sin descansar Yo también Yo también Puedo seguir Hasta el final Hasta el final Sin saber Sin saber Lo que hacían Hoy sé Hoy sé Y que aprendí Y que aprendí Ser como era Si Ni recordar Ni que fingir Puedo seguir Hasta el final Tres Un 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 Muchas gracias.